¡Gol! Dentro del área Se iba a acomodar Se atacó muy bien Desceiba Domínguez Se cruzó el disparo Pegó en el palo Y se metió dentro del arco Racing en 28 minutos Del primer tiempo Abre las puertas De la esperanza Racing con gol de Auche Dice 1 El boy 0 ¡Gol!